¡Suscríbete! ¡Fueblo! 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 ¡Fue ¡Muleros! 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 ¿Qué digo puto? ¡Putísimo! ¡Muleros! 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 y después de that's it, compran el corte porque tiene mas listas, tiene mas público. Este es el momento. Este es el momento. Pero gracias a estos, los villanos se despenúan. Es un momento. ¡Ay, ay! Los villanos se despenúan. ¡Que se calle, gente! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡La asiática! ¡La asiática! ¡Gapulina, quítate! ¡No vine a ver culos! ¡Locamores! 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 ¡Suscríbete! ¡Pinche anciano! ¡Ridículo! ¡Pinche mamón! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Duro oriental! ¡Duro, duro, duro! ¡Verso! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Sexo! ¡Sexo! Creo que sí se murió. ¡Sexo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Aquí te hicimos larya! ¡Gracias! ¡Gracias!